¿Cómo estuvo? ¿Cómo lo vieron ustedes, los diputados? Porque vimos que el PRI se mantuvo como al margen, digamos, de esta discusión. Bueno, nosotros, como siempre, hemos actuado con enorme sentido de responsabilidad, con prudencia, y observamos que se aplicó el reglamento, que hubo una evidente mayoría, desde la mesa directiva, la presidenta actuó conforme al reglamento y actuó correctamente. Y una vez que se genera este desorden, decide, dentro de sus facultades, terminar la sesión. Pero que además ya había terminado, ¿no? Prácticamente. Mira, hay formas de manifestación, de expresión de cada grupo parlamentario. El PRI siempre ha sido muy responsable. Nosotros actuamos siempre dentro del marco de la ley, observamos el reglamento, y para nosotros no había ninguna duda de que había sido el voto mayoritario el que había decidido ya, y el pleno, pues es el órgano máximo, es la asamblea. Oiga, diputado, pero el PRI, ¿cuál es su posición, digamos? ¿Que venga o que no venga? A ver, a ver. Nosotros somos respetuosos de la decisión que tome el nuevo gobierno. Bueno, ellos tendrán que decidir si invitan, a quién invitan y a quién no invitan. Nosotros lo que hemos pugnado siempre es por el pleno respeto a la autodeterminación de los pueblos, al respeto a los derechos humanos. Y me parece que este era un tema que no tenía por qué haberse llevado a este zainete, ¿no? Entonces, cuando ya se traen ya carpetas o esas mantas o esas cosas como hoy vimos, panfletos, pues ya se tiene una orientación premeditada. Nosotros vamos a actuar siempre con prudencia, con responsabilidad, con serenidad, como lo hemos hecho. Entonces, y siempre conforme al reglamento. Hoy no fue la excepción. Así fue. Entonces, así es la vida. Aquí estamos. Gracias a ustedes.